Gracias a esto, gracias a la actuación que hice en esta, creo que me gané al público y estoy muy feliz por eso. Y bueno, ahora yo les tengo que responder ahí. Ana, ¿vienes de una prueba de sobrevivencia? ¿El deportista mexicano también está en una prueba de sobrevivencia al no tener el apoyo del gobierno mexicano? Bueno, la verdad, estuve seis meses afuera. Realmente no he tenido el tiempo de darme cuenta cómo están las cosas en el deporte aquí en México. He estado en muchas entrevistas y no me he dado el tiempo de ver el deporte, pero en cuanto sepa algo la verdad que me estoy encantada de poderles platicar qué está pasando. ¿Pero has tenido apoyo en tu experiencia profesional? Sí, a lo largo de mi carrera siempre he tenido el apoyo de la Federación Mexicana de Gimnasia del INDEL, Instituto Nacional de Cultura Física y Deportes de Nueva York. Y gracias a ellos, gracias a tu apoyo es donde yo estoy parada. Gracias a ellos he tenido buenas participaciones, buenas representaciones a nivel nacional e internacional. Entonces, sí, sí existe ese apoyo, pero también nosotros debemos estar conscientes que debemos regresarles ese apoyo con resultados, con buenos resultados. Claro. Claro.